Hola a todos, ahora, bueno, estoy en un momento no muy agradable, pero bueno, se los quiero contar aprovechando que estoy sola. Bueno, sucede que estoy aquí en el seguro, no estoy en el seguro, en la clínica donde a mí me toca, pero estoy en otra que está cerca de casa de mi tía. Estamos aquí porque Sofie, bueno, le invitaron a una fiesta y entonces estaba en el brincolín y se cayó. Bueno, quién sabe qué pasó, pero, o sea, nosotros estábamos acabando de... yo ya estaba reposando mi comida y mi primo y su novia estaban acabando de comer y de repente llegaron mi sobrina y otra de las niñas de ahí de los edificios y nos dijeron, ¡ay, es que Sofie se cayó! Y Sofie no sé qué y yo decía, ¿qué? Y ya así me paré y ya todos corrimos y Sofie estaba llorando adentro del brincolín y lo que pasó es que se pegó en el coxis, o sea, literal así en el coxis cayó en un tubo. Total que, bueno, pues, estamos aquí por eso. Yo no entré, entró mi mamá con Sofie porque yo me pongo muy alterada y así. Y venía mi primo conmigo, pero tenía que hacer sus necesidades, entonces se regresó a la casa, pero como estamos muy cerca, pues ya ahorita regresa, yo creo. La verdad es que esos brincolines son como del diablo porque en el cumpleaños de mi sobrino, de Josué, también había un brincolín y uno de los niños, o sea, estaban así todos en el brincolín jugando y uno de los niños se fracturó el pie. O sea, así de que le dolía y el niño estaba llorando, pero pues todos así pensaban que estaba exagerando y no, o sea, sí le pusieron yeso y sí todo. Entonces, pues aquí estamos. La verdad es que nunca había venido urgencias. Espero que no sea nada grave, la verdad, porque sé que esos golpes en la columna o en la cabeza y eso, pues pueden ser como, no sé, peligrosos. Entonces, espero que no sea nada grave. Yo hace como, ¿qué serán? ¿7 años? Vivíamos en una casa que tenía, bueno, una casa, tenía dos pisos y entonces casi nos acabamos de cambiar. Yo estaba en un estado así como de depresión absoluta por el motivo por el que nos habíamos cambiado. Que no les puedo decir, pero bueno, el chiste es que me caí de las escaleras, o sea, pero caí justamente así como en el filo de una de las escaleras y me pegué igual así en el coxis vilmente, o sea, en serio, jamás me había pegado tan fuerte en ningún lado. Tal era mi dolor, que en serio yo lo comparaba con la cesárea, o sea, imagínense cómo me dolía. O sea, no me podía sentar, no me podía parar, no me podía acostar, de cualquier manera me dolía. Horrible, horrible, soy stachy. Sophie tenía como dos años, algo así, pero sí, o sea, la verdad es que sí fue horrible. Entonces, la verdad es que la entiendo. Yo ahorita no la veo, entonces a lo mejor ya pasó, ya va a pasar, no sé. La verdad, cuando llegamos no había mucha gente, pero donde estaban paradas mi mamá y Sophie ya no se ven. Así que voy a ver, voy a cambiar la cámara para que vean. Y pues así está la cosa, entonces pensé que ya habían pasado, pero el taxista nos dijo que llorara para que la pasaran más rápido, pero en realidad no necesitó ni decirnos porque Sophie así en cuanto camina empieza a llorar. La verdad es que sí le ha de doler muchísimo. Si le duele, igual que como a mí me dolía, debe de estarle doliendo terriblemente. Según yo, llevo mil años tratando de empezar a editar otro video que ya tengo por ahí guardado. Bueno, tengo dos de hecho, pero no los he editado. Y luego me va a faltar este. Espero no tener que... Realmente, lo que edito de estos videos no es como tanto. Nada más es el... Las veces que me trabo, a veces digo mucho osea, o a veces digo mucho es que, o entonces, o pues. Entonces, eso es lo que le quito. Pero pues realmente no hay mucho que editar porque me la paso hablando todo el tiempo. Unos chicles y un cigarro y ya. Ya casi no fumo, pero en estos momentos de tensión, la verdad es que, pues sí, se requiere, ¿no? ¿Qué onda con este año? O sea, empezamos con 20 mil temblores, tiroteos, accidentes, aviones que se caen. O sea, ¿qué pasa? Mi hija se cae. Mi sobrina Julieta también se cayó de su patín del diablo. Y se pegó en la nariz. La verdad es que cuando llegaron la... Cuando llegó mi sobrina con la otra amiga de las niñas, me asusté muchísimo. Porque dijeron que se había pegado Sofía con un tubo o algo así. Y yo así de... Y yo así de demonios. O sea, yo me imaginaba a Sofía como con el tubo en el pie o clavado en el pie o en la cabeza. No sé, no sé, no sé, no sé. Me asusté muchísimo. No hay puestos para comprar cigarros sueltos, me llevan. Gracias a los que se han suscrito a mi canal y gracias por los comentarios. De verdad, me hace feliz. Este... Me pidieron un video de 50 cosas sobre mí, pero realmente ni siquiera creo que haya 50 cosas que deban saber sobre mí. Porque yo hablo de todo siempre. Hablo de todo, entonces no es como que... Bueno. Sí, quizá mi color favorito. Puede que no sepan. Bueno, ya encontré un cigarro. ¡Yay! Vamos a ver. Yo creo que le van a sacar alguna radiografía. Ah, ahí están. Ahí vienen. Ahí vienen. ¿Qué pasa? Sí, le tienen que hacer una placa para descartar mi mamá. Ah, ok. Este... Ya le dije a tu papá y acá nos vamos a ver. Ah, bueno. ¿De qué ya se regresó? No, es que Pepe fue al baño. Ah, ¿qué? Y yo le dije, bueno... Está aquí, está la boca. Hola a todos, estamos aquí en una entrevista. Como ayer se pudieron dar cuenta, estuvimos con la mamá de Sofi afuera de la clínica donde Sofi fue atendida. Y hoy queremos preguntarle qué fue lo que ayer estaba haciendo, por qué tuvimos que... No, no tuvimos. Tuvieron, tuvieron sus familiares que llevarla a una clínica de emergencia. Como verán... Espérense, la producción está un poco... O sea, está riendo un poquito, pero ahorita no la concazo a la rica. Sí, no. Este... Y también está aquí nuestra entrevistada, está muy resueña. Creo que ella no se siente tan mal, pero queremos saber qué fue lo que pasó. ¿Qué es lo que estaba haciendo ayer? No puedo dejar de salud. Está enropeza el micrófono. No, 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 no. ¿En dónde se encontraba usted? Me encontraba en una fiesta de una amiga. ¿Cómo se llama la amiga? Rani. Ella. Ok. Y qué es lo que estaba haciendo, qué fue lo que sucedió? Estaba en el brincolín. En el brincolín. Y usted ya había antes brincado en un brincolín. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se cayó? ¿En dónde se pegó? Pues estaba saltando y pues... Saltado. Entonces, pues estaba muy resbaloso el brincolín y aparte habían papas voladoras por todas partes. ¿A qué se refiere con papas voladoras? O sea, que cuando saltábamos las papas, ¡pum! Porque había papas en el brincolín, las papas no saltan. Y después, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la caída con...? Ah, pues es que estábamos jugando... Estábamos jugando. Hable más fuerte, que no nos escuchamos. ¡Que estábamos jugando! ¡Cocodrilo! ¡Cocodrilo! ¿Nos podría decir qué es eso? Que cuando... O sea, tenemos que escapar del cocodrilo, que es una niña que tiene que arrastrarse por el brincolín. Ok. Y que digamos, intenta tirar a las... Bueno, a los... Y el cocodrilo lo alcanzó por lo visto. Sí. Y en ese momento, ¿qué pensó? ¿Cómo se cayó? ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo se cayó? Usted estaba brincando. Ah, sí, estaba brincando. Entonces, no me... No me acuerdo si me jaló el cocodrilo. No, no, te jaló. No te jaló. No me jaló el cocodrilo. No la jaló el cocodrilo. Entonces, como estaba resbalando, se brincó limpio y me fui para atrás. ¡Pam! Y reboté. ¿Y en qué se pegó? En un tubo. ¿En dónde se pegó? En el coxis. En el coxis. ¿Qué pensó en ese momento? ¿Que ya no volvería a caminar? ¿Que ya no volvería a bailar el Scooby-Doo? ¿Papá? Pensé, mierda. Me morí. ¿Pensó usted que estaba muerta? ¿Estaba viendo ya la luz? No. Pero aún me dolió mucho. ¿Empezó a llorar? Me estés, sí. ¿Cuál fue la reacción de sus amigas? Voy a ver tu papá, voy a ver tu mamá, voy a ver... Y ya se fueron. La madre. ¡No, Dios santo! Estamos en una entrevista. ¿Cómo podemos hablar? Perdón, ¿eh? Que era una... ...tortos de jamón. Disculpenme la interrupción de una señora que vende tortas de jamón. ¡Ah! Esa fue un comercial. Ok. Si quieren tortas de jamón, vengan con las señoras que se asoman por las ventanas. Ok. Se preguntó. Continuamos. ¿Qué fue lo que pasó después? Fueron... ¿Qué pasó? Llegaron sus papás, sus primos, su tía. ¿Qué pasó? Literal vino toda la familia. O sea, vino mi mamá, fue mi papá, mi abuelita, mi tío. Creo que hasta las tortugas fueron. Las tortugas, sí, estaban muy asustadas también. Muy preocupadas con ustedes. Después fue llevada a la clínica, que por cierto no era su clínica, era otra clínica. Ya dije 20 veces clínica, pero no importa. ¿Su clínica? Fue llevada a la clínica que está aquí, cerca de su hogar, en donde le dieron un pase, donde fue revisada, y le dieron un pase para hacer unos rayos X, para descartar cualquier fractura o esguince de su pequeño coxis. ¿Verdad? Sí. ¿Qué sintió cuando le dijeron que tenían que hacer unos rayos X urgentemente? Este, pues, no sé, pensaba que iba a tener fractura. ¿Y que nunca iba a poder caminar? Pues no, pero solo pensaba que me iban a clavar un clavo. ¿A clavar un clavo? Sí, o sea, ¡pum! Y yo digo, ¡ah! ¿Ok? No sé por qué sería eso, pero bueno. No sé. No, todavía no es comercial. Pues después de... Después de... Ya se me olvidó que iba a decir. Bueno, después de hacerle estos rayos X, que pensé que iban a estar aquí, pero no están. Aquí está el informe médico. ¿Qué me dan al revés las letras? Ay, es que están más revés. Está el informe médico. ¡Ay, a ver, voy a leerlo! Es motivo de urgencia... Mira, puedes enseñar el otro mientras yo leo este, pero son iguales. Motivo de urgencia, lesión, coxis por caída, sedestación al estar en un brincolín. ¡Qué hable! Exploración física, movilidad, dice movilidad. Bueno, movilidad completa de coxis, no edema, no equimosis. Interpretación sin lesión ósea. Por si acaso están haciendo una posición en el foro de ala. Sí. Exploración anoyar. Interpretación sin lesión ósea. Esto es muy importante. Sin lesión ósea. Diagnóstico, contusión, coxigrado... ¿Coxi o coxi? Coxis grado 1. Señorita Julieta, ¿podría comportarse? Ya me lo toco usted. Indicaciones. No, no, no. Las indicaciones son analgésico en caso de dolor, si está abierta con tu OMF. Evitar deporte. Evitar hacer deporte o bailar cualquier tipo de música que tenga que ver con el coxis, con el movimiento del coxis. ¿No se van a dar todas? Por tres días. No andar en patín. ¿Amerita incapacidad? No. Después de un día, ¿podría decirnos cómo se siente usted? Más aliviada, más tranquila. No. O sea, sí estoy tranquila en la parte de que no tengo fractura ni el pincel. Pero, este, sí me duele mucho cuando me paro. ¿Y cuando va al baño? No. Ok. Muchas gracias, señorita Sofía. Esperemos que tenga una pronta recuperación y que pueda bailar pronto con tu papá sin ningún problema. Y ahora vamos a la entrevista con la... Ay. Dios mío, perdonen. Perdonen, perdonen. Vamos con la entrevista de la testiga número uno. Había varios testigos, pero en este momento solo contamos con uno. Es Julieta, puede pasar por favor. Señorita Sofía, adiós. Hola, buenas tardes otra vez. Estamos ahora aquí con una de las testigos... ¿Testigas? Testigos. Testigo. Testigos. Del accidente que ayer tuvo la señorita Sofía Márquez García. Mientras ella brincaba en un brincolín jugando al cocodrilo. Que eso ya fue explicado. Entonces aquí está... ¿Usted qué es de la señorita Sofía? ¿Su mamá, su papá, su abuela, su tía? ¿Qué es usted? Su hija. No, en la vida real. Ah. Su prima. Es su prima, efectivamente. ¿Cuántos años tiene usted, señorita Julieta? ¿Cómo se llama usted para empezar? Julieta. ¿Cuántos años tiene? Seis años. ¿Por qué está comiendo papas en una entrevista, señorita? Usted lo permitió, señorita. Ok, sí, tiene razón. ¿Podría relatarnos, contarnos, explicarnos qué pasó ayer? ¿Qué es lo que usted vivió? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué le pasó a su prima Sofía? ¿Es que estábamos saltando? No, señorita, deje de comer que no le entiendo nada. Espera. Este, estábamos saltando y una amiga y yo saltamos, dimos un brinco y escuchamos como un llorido, o no sé cómo se diga. ¿Un aullido? ¿Aullido? ¿Aullido? Que alguien lloraba, pues. ¿Que alguien lloraba? Ok. O sea, no fue un grito, fue como que... ¿O fue? ¿Aaah? Este, la primera. Ok, la primera. Ajá. Y este... Y volteamos para atrás y nos dijo que se pegó. Y nosotros salimos corriendo, me bajé corriendo. ¿Quién es? Descalzar. Señorita, no esté enseñando a los coltones, bájese el barrio. Nos bajamos descalzando, mi amiga y yo. Corrimos. Y toda clase la familia salió. ¿Y qué fue lo que le dijeron a la familia cuando llegaron a avisarles? ¿Ustedes qué les dijeron? Que se había caído su pin... Su... ¿Lo quedaron? Y este... Y corrieron... Y el que corrió primer... Bueno, todos corrieron con... Rápido, rápido, llegaron... Ajá, ajá. Y la bajaron. ¿Esto que pensó que sería algo grave? ¿O que no era nada? Nada grave. Yo pensaba que sí, era grave... 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 Pero... ¿Está rapeando usted en plena entrevista? ¿Está cantando? ¡No! Mientras Sofía estaba siendo atendida en la clínica, ¿usted qué estaba haciendo? ¿Qué se quedó haciendo? Yo, este... Con mis amigas, le dije yo me voy a meter. Esperé hasta que llegara mi prima. ¿Qué buena prima es usted? ¿Qué sintió cuando vio a su prima sana y salva caminando? Yo la quería abrazar, pero no la pude abrazar, porque ella no quiso. ¿Por qué no quiso? Pues porque le iba a doler. No me habla así, señorita. ¡Señorita! ¡Señorita! Como vean, esta sopiga es un poco de... ¡Ay, Dios mío! Se nos está hablando. Sí, está... Otra vez la señalé. La de las tortas, este... Interrumpa cada rato. Llámenle. Llámenle, porque si no va a estar así, sale por la ventana. No me aparecerá aquí. Sale por las ventanas, entra por la puerta. No vaya a aparecer en su ventana o en su casa. La señora de las tortas. De las tortas. De las tortas. Muy bien. Muchas gracias, señorita Julieta. Su entrevista ha servido muchísimo. Ya, basta, señorita. Discúlpenme. Tota, dame mi tota. Tota. No, no, no. No le está pasando nada así siempre a esta señorita. Tota. Ahora, señoritas Sofía y Julieta. Me quita las papas, ya no manches. Señoritas Sofía y Julieta. Pueden despedirse de este breve reportaje para el canal de Pams Marquez. Pues, o sea, yo. Digan adiós o algo, carajo. Tota. Adiós. Tota. Tota. Se quedó tocado. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Suscríbanse al canal Pams Marquez. Tota. Les mando muchos besos. Tota. 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 Tota.